Un gélido silencio en la diagonal Anuncia la llegada del Frente Nacional Barcelona, ciudad abierta Ya no tiene quien la defienda No se levantan barricadas Nadie tras los parapetos Lejanas noches de vigilia Pólvora, tabaco y cuero Pólvora, tabaco y cuero Pólvora, tabaco y cuero ¿Quién defenderá las ramblas? Haz caso y durruti muertos Compañeros milicianos Ya no quedan naranjeros ¿Quién defenderá las ramblas? Haz caso y durruti muertos Dos compañeros milicianos Ya no quedan naranjeros El rugido de las fábricas Solidarios pistoleros Tan duros como el metal Con el que braguan los sueños Con el que braguan los sueños Con el que braguan los sueños En trincheras de sangre y lágrimas Vencidos sin nombre, sin patria La última hora del último día El último hombre, la última bala El último hombre, la última bala El último hombre, la última bala ¿Quién defenderá las ramblas? Haz caso y durruti muertos Dos compañeros milicianos Ya no quedan naranjeros ¿Quién defenderá las ramblas? Haz caso y durruti muertos Dos compañeros milicianos Ya no quedan naranjeros ¿Quién defenderá las ramblas? La última bala Desde acá Con un hombre, la última bala Gracias.